Siento que mi alma se encuentra perdida Que se juntan la noche y el día Siento que si te veo Terremotos recorren todo mi cuerpo Haces que se vaya mi melancolía Me devuelves de nuevo a la vida Antes de llegar siquiera a conocerte Mucho antes ya te quería Como a lo inalcanzable Así, 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 así te quería Haces que se vaya mi melancolía Me devuelves de nuevo a la vida Tú antes que se vaya mi melancolía Me devuelves de nuevo a la vida Quiero un mundo nuevo Mi corazón no lo compre el dinero Quiero palmas que acompañen Me devuelves de nuevo a la vida Tú antes que se vaya mi melancolía Tú antes que se vaya mi melancolía Me devuelves de nuevo a la vida Me devuelves de nuevo a la vida Me devuelves de nuevo a la vida Resurrección Tú antes que se vaya mi melancolía Que mi alma se encuentra perdida, que se juntan la noche y el día Siento que si te veo, terremotos recorren todo mi cuerpo Haces que se vaya mi melancolía Me devuelves de nuevo a la vida Antes de llegar siquiera a conocerte mucho antes